Perdón la desprolijidad de Maxi, pero bueno, ¿cómo estuvo la reunión con los empresarios, Patricia? Bueno, la reunión estuvo muy positiva, nosotros con un gran equipo que nos ha acompañado, con el doctor Forik, con Luciano Laspina, con Pablo Bertol, con Dante Sica, con César Litvin y con Luciano Laspina, estuvimos exponiendo lo que es un plan para que la Argentina tenga un cambio profundo, un cambio muy de fondo, un cambio que le permita cambiar de régimen económico en este desastre económico en el que estamos viviendo, con 20 tipos de dólar, con inflación al 100%, así que hemos expuesto nuestro plan de estabilización, nuestro modelo de cambio educativo profundo, que creemos que la Argentina necesita generar un Sarmiento 5.0 para salir de esta crisis educativa brutal en la que estamos y también el punto que hace al orden, a la paz, a la convivencia, al fin de las tomas del narcotráfico en Rosario, donde la ley y el orden sean parte del país que queremos. Así que hemos hecho una... ¿Y qué le preguntaron? ¿Qué es lo que pensás que les preocupa hoy? ¿Qué sentiste? Lo primero que me llevo es que, digamos, nosotros hoy estamos siendo vistos por los empresarios como una verdadera opción de poder y me parece que eso está muy presente. Y lo segundo que nos llevamos es que están abiertos a una colaboración y a poner lo que tienen que poner para el cambio. Acá el cambio cada uno tiene que poner porque el cambio no se hace mágicamente. El cambio se hace cuando todos dan un paso adelante para que la Argentina no siga en esta decadencia. Pero hay que... ¿Qué es lo que diga el Presidente, ya que a la hora que va a hablar, ya se va a conocer el índice de inflación de septiembre? Mire, yo la verdad que no sé lo que va a decir el Presidente. Me parece que hoy el Presidente está muy ausente, así que no sé qué es lo que va a decir. No tengo una respuesta a qué puede decir el Presidente. Ahora, ceder para crecer es el lema de este coloquio. ¿Qué es lo que tiene que ceder la política? ¿Qué es lo que tienen que ceder los empresarios a su juicio? Si es que hay que ceder. Bueno, a ver, si vamos a usar lo que ha dicho el coloquio, la política tiene que ceder la idea de que el poder es su objetivo. El poder es la transformación de la sociedad, vivir en austeridad, achicar todos los gastos de la política, generar una verdadera carrera de servicio público, terminar con el uso del Estado. Los empresarios tienen que aprender a competir y a trabajar de una manera en la que realmente se pueda lograr más inversión, más puestos de trabajo, más empresas. Y los sindicatos tienen que modernizar las leyes laborales. Y los sindicatos tienen que aprender a la política.